Muy buenas gente, aquí estamos en una nueva serie de Minecraft, como veis, estamos dentro de un avión destrozado y si no os suena esta serie, bueno, es que no la habéis visto, lógicamente. Bueno, estamos en Lost Perdidos, ya sabéis que es una serie famosísima, que ahora la estoy viendo yo y me está gustando mucho, entonces he dicho, pues voy a coger la isla de Lost, o sea, me he descargado la isla, y voy a hacer un mapa de supervivencia, porque es que me apetecía un huevo, o sea, un montón me apetecía. Con lo que, bueno, he cogido como personaje, si no veis a Desmond, Desmond es, bueno, un personaje que saldrá después de la segunda temporada, me parece, por si no habéis visto no voy a desvelar nada, salen personajes nuevos cada tiempo, tal, y bueno, voy a hacer un capítulo cortito, 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 para explicaros lo que voy a hacer en esta serie, ¿no? Bien, explicaros un poco cómo va la serie, se chocan en el avión unos cuantos pasajeros, no sé si eran 45 por ahí, y entonces esos 45 pasajeros pues tienen que sobrevivir en esta isla. Yo voy a coger la historia de Desmond, que es este personaje, y voy a hacerme una historia alternativa, o sea, algo que no sale de la serie, ¿vale? Yo soy el perdido ahora, y voy a hacer como una historia alternativa, imaginemos que los 45 tíos están por ahí en el bosque, tal, y yo soy el perdido, yo estoy solo, ¿vale? Y entonces nada, voy a hacer una, un, bueno, un juego, no, un juego, una serie de supervivencia, porque la verdad que me está gustando ahora que estamos en Natural Craft, estoy aprendiendo bastantes cosillas de supervivencia, ya sabéis que siempre estoy construyendo yo, nunca estoy en supervivencia, y ahora que estoy aprendiendo unas cosillas y con vuestros comentarios y tal, quiero hacer una serie en supervivencia, que me ha dado ganas, y como Natural Craft no lo grabamos muy a menudo, pues he querido hacer uno yo solo, no sé qué os parece, me pedís Minecraft, me pedís serie de supervivencia, pues venga, serie de supervivencia, y como estoy enganchadísimo a Lost, pues venga, Lost. Pues nada, espero que os haya gustado, sin más, es un vídeo cortito, la verdad que ahora no tengo muchísimo tiempo, pero, pero voy a intentar hacer todo posible, tengo programado varios vídeos para varios días, porque estos días ando un poco jodido de tiempo, y bueno, si os ha gustado un like, favoritos, y bueno, ponedme en los comentarios qué os parece la idea, yo creo que está bastante bien, por cierto, toda la isla está recreada como de Lost, los sitios claves de Lost están en la isla, con lo que iremos encontrando poco a poco y habrá sorpresas por ahí, ¿vale? Entonces, yo tampoco sé lo que habrá ahí dentro, ¿eh? Yo he visto la serie, pero no he visto el mapa, he visto que están los puntos claves de la serie, pero no he visto nada más. Pues nada, espero que os haya gustado, y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós, Desmond!